Más de tres décadas ha dedicado a la pediatría la doctora Mercedes Fonseca Hernández. De la experticia en el manejo clínico de las enfermedades respiratorias agudas, se sustentan varios estudios en diferentes etapas de su quehacer en esta institución médica. Pero trasladarse a Zona Roja en 2021 fuera del Hospital Infantil a causa del alza de la COVID-19 constituyó uno de los desafíos de mayor impacto en lo profesional y humano. Desde entonces investigar sobre el curso del nuevo coronavirus en edades pediátricas era imprescindible. Los principales resultados de nuestra investigación fue que los niños más afectados fueron los niños en edad preescolar, menores de cinco años, que se comportó de forma asintomática en el primer momento, en la etapa beta, muy asintomático en la etapa delta y en la etapa de ómicron, que las niñas enfermaron más las hembras que los varones y que realmente no cursó de forma grave en la mayoría de nuestros niños. Aunque fueron asintomáticos y se enfermaron muchos lactantes, se enfermaron muchos niños pequeños, realmente nosotros tuvimos un número muy pequeño de pacientes graves, pacientes críticos, tuvimos tres pacientes críticos, dos pacientes críticos y un fallecido lamentablemente. Con una evolución satisfactoria, sin secuelas importantes en los cerca de 11.000 infantes y adolescentes que enfermaron de COVID-19, en Cienfuegos continúa el seguimiento en la consulta post-COVID. Nosotros sí mantenemos una vigilancia estrecha de la COVID y forma parte de la investigación de residentes de pediatría que tenemos acá en el hospital, todo el análisis de lo ocurrido durante la epidemia y lo que pueda pasar, porque esa línea de investigación no ha cerrado para nada, tiene continuidad en los médicos residentes que están en formación. Es algo que vamos a seguir trabajando, no solamente si se presentan casos, sino la evolución de estos pacientes que tuvieron COVID, el seguimiento de ellos con vacunas, la aparición de enfermedades asociadas, sobre todo los pacientes crónicos, su evolución, cuál ha sido. La reciente investigación científica que caracterizó la pandemia en la provincia mereció el premio del gobierno y la delegación del SIGMA de Cienfuegos. La doctora María Felicia Casanova, la doctora Dunia María Chávez, trabajó directamente con nosotros en esta investigación, que fuimos las que organizamos y a la hora de describir, de describir como tal el comportamiento de la enfermedad, pero trabajar en ella y que son parte del resultado de esta investigación, prácticamente muchísimos de los médicos y residentes de este hospital de enfermeras y de personal de laboratorio, de microbiología, personal de servicio. Saberes y experiencias que compiló junto a varios colegas como parte de su investigación doctoral para que la ciencia fuese imprescindible en la salvaguarda de infantes y adolescentes cienfuegueros. Mayelin del Sol, Notisur.